En este sustrato tengo todo lo que siempre he utilizado en los demás, pero hoy he cambiado el compost por un poco de tierra de esta amarilla. ¿Por qué hago esto lo del sustrato? Porque hay personas que no en todos los lugares están en el mismo sustrato. Entonces es para ayudar a las personas que si no tienen una clase de tierra va a tener otra. Así nos damos cuenta de que tenemos gran cantidad de clases de sustrato, o sea varios elementos que podemos utilizar, que si no hay tierra de compost, que si no hay tierra negra y vivimos solo donde hay tierra amarilla o tierra agredosa, listo, podemos utilizar un poco, pero la podemos utilizar también.